Voces Valientes Elie Hernández, técnico jurídico de la Asociación Probúsqueda. Probúsqueda es fruto del trabajo organizado de víctimas de desapariciones ocurridas durante la guerra, principalmente niñez desaparecida. Bienvenido, Elie, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mariela. Espero que estén bien. Sí, es un gusto tenerlo acá con nosotros. Y primero me gustaría conversar un poco sobre usted. Cuénteme cómo comenzó en el trabajo de Defensa de Derechos Humanos. Sí, yo inicié el contacto con algunas organizaciones que trabajaban sobre la defensa de los derechos humanos. Ya por el año 2002, pues me vinculé a una organización, el Centro Madeleine Lagadec, que pues también tenía trabajo, verdad, de búsqueda de restos óseos de personas también que habían sido fallecidas durante el conflicto armado, verdad, tanto civiles, tanto civiles, tanto de la parte militar como de la parte de la guerrilla también, verdad. Así que inicié en ese tiempo, estuve allí alrededor de ocho años y pues estuve en contacto con varias de estas diligencias de exhumaciones, de pues ya sea personas en fosas que estaban individualmente o también pues de masacres, verdad, ya un número un poco más grande de fallecidos. Así que pues desde el 2002 estamos tratando. Cuando usted decidió incursionar en la Defensa de Derechos Humanos, ¿hubo alguna persona cercana a suya, algún amigo o algún familiar que le cuestionó por esa decisión? No, es una persona, digamos que me hizo como el contacto, verdad, y como pues sí teníamos un poco de idea de lo que había sucedido, pero ya cuando pues conocimos a primera mano los casos con los familiares, verdad, que estaban buscando restos, ya nos dimos cuenta de frente de esa realidad, pues no hubo, digamos, algún tipo de reproche, verdad, de si quizás era un poco un trabajo que no era muy común, verdad, porque pues en nuestra carrera, verdad, pues muchos pues realizan alguna labor, más que todo litigando, verdad, pero pues en esta área de andar acompañando a personas que son de casos poco, digamos que antiguos, verdad, digamos que no es muy común, pero bueno, iniciamos y pues se fue ampliando pues todo el trabajo, y luego los casos que nos iban llegando, entonces pues fuimos desarrollándonos en esta labor. Estoy segura que debe ser muy duro trabajar con víctimas de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra, y es gente que viene cargando con la impunidad y la incertidumbre también en el caso de las personas desaparecidas. ¿Cómo gestiona usted toda esa carga emocional que estoy segura que la tiene al escuchar esos testimonios? Sí, pues nosotros tratamos de, digamos que acompañar, verdad, es complicado, verdad, porque pues quisiéramos que todos los casos se resolvieran, digamos, positivamente. Si hay frustración, verdad, a veces y pues lo que tratamos es de generar un poco de esperanza a las personas, a los familiares, pero lo que nos ayuda mucho es también que pues la satisfacción que pues nos transmiten los mismos familiares y también pues esos antecedentes que tenemos, algunos casos que se han resuelto, verdad, eso nos da un poco de, digamos que de tranquilidad, de estabilidad para poder continuar, verdad, para dar un poco de fuerza para avanzar, verdad, y es siempre pues generado por los mismos familiares, verdad, y todos estos antecedentes positivos que se van dando. Hasta el momento, la asociación ProBúsqueda, ¿cuántos casos tiene en sus manos que está trabajando y cuántos ha logrado resolver? Sí, este ProBúsqueda hasta este momento ha registrado 1.038 casos de personas, ya sea que se han desaparecido por causa directa del conflicto, es decir, porque sí fueron capturados o pues retenidos en, digamos, una situación durante el conflicto armado, pero durante el conflicto armado también sucedieron otros hechos que pueden, digamos, configurarse como una desaparición porque también participaron algunos miembros del Estado, pero estos ya no fueron en un campo de guerra, verdad, sino que pues fueron, digamos, en instalaciones de hogares infantiles que estaban administrados por el Estado, en hospitales, verdad, y hay otra parte de casos que ocurrieron, verdad, acá creo que algunas personas recordarán a mediados de los 80 se dio una ola de, pues, extravío de niños y niñas, verdad, y pues también se descubrieron algunas redes de adopción ilegal, verdad, que ya pues como les menciono eran, era una situación distinta a la del conflicto, pero sí, verdad, cabían algunas estructuras que se crearon a partir de la captura de niños y niñas en zonas rurales, así que son 1.038 hasta este momento los casos y hay una parte de casi la mitad, verdad, estamos hablando de 466 casos de esos 1.038 que se han resuelto, verdad, es decir, de esa cantidad, estos 466 ya se sabe, se conoce, verdad, el destino de estos niños y niñas, verdad, una parte de ellos se han encontrado en otros países, verdad, algunos han logrado venir, encontrarse con su familia, otros se han ubicado dentro del Salvador también, verdad, y otra parte de esos 466, verdad, también se han encontrado fallecidos, algunos muertos por causa del conflicto, verdad, en hechos que, pues, hay inicios de que hubo participación de miembros del Estado, verdad, y otros, pues, también fallecidos por causas naturales. ¿Cuál es el proceso que ustedes siguen para dar con el paradero de una persona? ¿Puede explicarnos eso? Sí, hay, pues, componentes, digamos, 3 vías, en concreto, son una vía testimonial, es la otra vía, la documental, y la otra vía, que es la vía científica, que es por el ADN, verdad, como estos casos son, pues, antiguos, digamos, por decirlo así, inicialmente se trata de ubicar personas que pudieron, digamos, ser las que observaron donde estuvieron estos niños y niñas, verdad, que pudieron conocer quién pudo haberse los llevado o retenido, verdad, entonces se buscan testigos, verdad, en prácticamente todo El Salvador, también, luego, también documentalmente se trata de buscar, incluso en los periódicos, verdad, de esa época, son una fuente bastante buena para tratar de conocer los detalles de algunos operativos militares o alguna situación, porque también en los periódicos se publicaban las fotos de niños que traían a los hogares y también los presentaban ante el juzgado de menores, entonces presentaban fotos, a veces, pues, hay la coincidencia de que puede ubicarse algún niño, verdad, a partir de una información, pero también hay, pues, documentos que pueden rastrearse en instituciones públicas y también en el órgano judicial, en juzgados tutelares de menores, verdad, que también llevaban los procedimientos de adopción y también en el juzgado de lo civil y también en otras instituciones, verdad, como la Procuraduría General de la República, alcaldías, verdad, entonces ese es otro grupo de documentos que pueden dar alguna señal de dónde pudo, digamos, irse trasladando el niño o la niña. Y, este, cuando después de que ya se tiene, se va dando alguna certeza con los elementos documentales y testimoniales y se, digamos, se crea un buen porcentaje de seguridad de que hay una persona que puede ser esta persona que se está buscando, pues, ya, este, se contacta, verdad, si es acá en El Salvador, pues, se visita, verdad, y si es fuera del país se hace lo posible porque algunas personas que están en esos países lo contacten y, pues, se les presenta la solicitud de que, pues, brinden su muestra de ADN, verdad, ya con esa muestra, luego de hacer el examen que es un banco que maneja probúsqueda y que, pues, también, gracias al financiamiento de algunas, a la solidaridad de algunas organizaciones internacionales, pues, se realiza este, el examen, verdad, final para ya tener la certeza y, bueno, ya después, pues, continuar con el otro paso que es ya el reencuentro en sí, tratar de organizarlo, verdad, y, bueno, allí depende también de la persona si quiere venir o si quiere contactarse con sus familiares biológicos. Es inevitable preguntarse si probúsqueda logra hacer todo este trabajo con recursos limitados y gracias a la cooperación. ¿Por qué el Estado, que primero es el ente obligado a dar respuesta a estos casos y, segundo, tiene más recursos? ¿Por qué no se ve esa misma celeridad en la investigación de los casos? ¿A qué lo atribuiría usted? Bueno, el Estado, verdad, como bien dice usted, creó una Comisión Nacional de Búsqueda a partir de una sentencia del año 2005 de la Corte Interamericana. Previo a eso, pues, era una, digamos que una actitud de, pues, negar cualquier tipo de colaboración. Pero sí, la Comisión, verdad, con algunas dificultades se fue, digamos que, desarrollando, verdad, hasta el momento ya tiene un poco de estabilidad, digamos, por lo menos de la técnica, verdad, de experiencia, verdad, así que sí ha logrado un nivel, digamos, aceptable, verdad, de, pues, esta búsqueda, en esta búsqueda. Sí necesita, pues, recursos, verdad, recursos, tanto financieros, también la posibilidad de acceder a información que está dentro del mismo Estado, verdad, pues, porque tiene dentro de su mandato, pues, la posibilidad de acceder a archivos, verdad, pero también se les son negados, verdad, igual que, pues, a las personas particulares o a las asociaciones como nosotros. Así que el trabajo, pues, sería como más, digamos, acelerado si, pues, se tuviese ese acceso que, pues, por años se ha negado, verdad, del acceso libre a los archivos de, pues, instalaciones donde se presume que estuvieron estos niños y niñas. Esa es la dificultad que hay. De hecho, el acceso a archivos militares, en particular, ha sido una de las grandes trabas en la investigación de casos ocurridos durante la guerra. Pero, ¿cómo podemos entender que esto siga ocurriendo, incluso en el gobierno actual, que se ha presentado como sin ataduras con los viejos partidos y grupos de poder? ¿Qué podría explicar esta negativa que seguimos viendo a esclarecer la verdad? Sí, este, lo que se denota con esta actitud, verdad, como mencionamos, no es solo de este gobierno, ha sido de los anteriores, esa protección que hay a, este, pues, este grupo de militares que durante el conflicto tuvieron un gran poder, verdad, pero esa negativa a abrir los expedientes, a abrir los archivos, también, pues, demuestra que siguen teniendo poder. Pero creo que lo que ocurre es que también hay un tipo de arreglo de mediación, verdad, con las autoridades actuales y las anteriores, de los gobiernos anteriores, las autoridades militares para poder, este, digamos que negociar, verdad, pues, quizás algún tipo de apoyo, verdad, hacia el Ejecutivo, verdad, a partir de no tocar esos archivos, verdad, entonces, es la única explicación que, pues, salta al aire porque, pues, hay una actitud bastante férrea de todos los, y también omisiva, verdad, tanto del presidente del Ejecutivo, verdad, así como del Ministerio de la Defensa, verdad, no poder permitir, verdad, acceder a esta información. A principios de este año, la prensa gráfica publicó una investigación basada en el acceso a 400 testimonios que llegaron a la Comisión de la Verdad, inéditos, es la primera vez que eso sale a la luz. ¿Cómo cree usted que este tipo de acervo documental puede ayudar a la investigación de casos como los que investiga por búsqueda? Sí, eso, esa información es muy valiosa, verdad, porque en primer lugar le da a la persona que dio ese testimonio, pues, una validez a su situación particular con la que fue afectada, verdad, puede servir una base para, pues, tener en algún momento una reparación de estas personas, pero también esos detalles que en ese momento fueron brindados pueden servir de mucho, verdad, hay testimonios que ya no se pueden recuperar en este momento y esos testimonios, pues, pueden dar ese detalle para poder ser incluidos, verdad, dentro de un proceso penal o dentro de alguna investigación humanitaria, verdad, como la que lleva por búsqueda para poder dar con, ya sea con una persona desaparecida o una fosa común donde hayan restos de personas. Hablemos un poco de qué es lo que sucede con los casos que logran llegar al órgano judicial, porque entiendo que son muy pocos los que han logrado judicializarse para determinar responsables. ¿Con qué se topan estos casos al llegar a los juzgados? Bueno, desde que se hace pública un testimonio o una situación, verdad, como estos casos que llevó la Comisión de la Verdad por oficio, pues, la autoridad competente para la investigación tendría que iniciar una investigación, verdad. Es decir que desde 1993 esta cantidad de casos que presentó la Comisión, pues, tendrían que haberse investigado, pero, pues, se implementó la ley de amnistía, que fue una de las primeras trabas para, verdad, y que benefició a los presuntos responsables para no, pues, llevar adelante una investigación. En eso, con eso se topaban las organizaciones, los familiares. También otras figuras como la prescripción de que esos delitos ya no se podían investigar porque ya había pasado el tiempo para poderlos investigar, verdad. Pero, bueno, hasta el 2016 que, pues, se rompe con, digamos, que los efectos de la ley de amnistía con la declaración de inconstitucionalidad es que, digamos, en teoría debería de haber una apertura, verdad. Pero, igualmente, verdad, hay otras trabas ya en estos, de esos años para acá. Digamos que el cambio de jueces que hubo, verdad, de que algunos que ya tenían experiencia con la investigación fueron destituidos, fueron reemplazados. Digamos que hay poca también capacidad en el sentido financiero para algunas áreas de la fiscalía, verdad, de poder tener un grupo para la cantidad de casos que tiene. El grupo de fiscales para investigar son reducidos, verdad. No pueden llevar, pues, la totalidad de casos a un mismo ritmo, verdad. Ahorita, pues, son alrededor de, quizás, pues, cuatro o cinco casos los que están ya con una acusación particular contra personas responsables, presuntas personas responsables, verdad. Pero hay otra gran cantidad, quizás más de cien, que todavía están nada más con una denuncia, verdad, pero no hay, digamos, una judicialización en sí. Entonces, lo que, pues, esto también un poco hace ver es que también no hay una voluntad para, pues, proveer de los recursos técnicos, verdad, de, pues, también de estructura, verdad, para que se pueda, pues, tener una satisfacción de la necesidad de acceso a la justicia de todas estas personas víctimas. Eli, cuando se habla de graves violaciones de derechos humanos ocurridas durante la guerra, es muy común escuchar comentarios de personas que dicen que hay que dejar atrás el pasado. Pero, ¿por qué es importante que la sociedad salvadoreña siga discutiendo sobre estos casos y que se siga exigiendo justicia y reparación y no repetición? Sí, yo, esto, digamos que fue una etapa oscura de la historia, con muchos efectos que, pues, nos siguen afectando aún, verdad, como personas particulares y como sociedad en general. Bueno, pues, es bien, digamos que grave también dejar sin revisar esa parte de la historia, sin conocer qué es lo que ocurrió exactamente, verdad, porque, pues, esto, esto lo que, pues, implica es que la señal que da el Estado al dejar sin ubicar o sin determinar responsabilidades es que hacia adelante, pues, no hay una educación en el sentido de que, pues, cuando se ocurran otros hechos similares, pues, los responsables pueden sentirse tranquilos porque dicen, no, ya, esto, esto, estas cuestiones graves que ocurrieron, a nadie lo han, digamos que, pues, culpabilizado, a nadie lo han recluido, verdad. Así que, pues, podemos sentirnos con esa sensación de impunidad, verdad, incluso los grupos delincuenciales eso mismo han planteado públicamente, verdad, que, pues, a ellos se les pudiera, se les puede aplicar una amnistía porque si no se lo, si se le aplicaron esto, creo, es caso del conflicto, pudieran ellos también pedir una amnistía. Entonces, es lo que es como, pues, generar, verdad, que es una cultura de impunidad, verdad, que al dejar pasar por alto estos casos. Hay definitivamente una conexión directa entre la impunidad del pasado y la impunidad que vivimos ahora. Sí, correcto, porque, vaya, en primer lugar, las prácticas, por ejemplo, verdad, al no tener, pues, un corte, verdad, mediante el juzgamiento, las prácticas se siguen, se siguen, digamos, que realizando, la desaparición continuó, verdad, el secuestro continuó, la extorsión, verdad, los mismos grupos, verdad, que se volvieron delincuenciales, verdad, durante el conflicto, verdad, con el tráfico de armas, con el tráfico de personas, de drogas, verdad, esa estructura, pues, algunas continuaron, verdad, porque no hubo también esa, digamos, ese rompimiento, verdad, mediante la participación del Estado. Así que, esa es la conexión, verdad, pues, se permitió, pues, a estas estructuras continuar, verdad, y no se le dio esa solución integral, verdad, que tendría que haber sido la participación de todas las instituciones del Estado para poder aplacar todas estas prácticas, verdad, aunque hay algunas respuestas, pero, pues, ahora se sale de las manos, verdad, y continúa dándose, verdad, la desaparición es una práctica que, pues, para, como se conocen los efectos graves que tiene sobre el enemigo, verdad, por decirlo así, pues, se continúa haciendo, entonces, es clara esa conexión. ¿Podemos decir, Eli, entonces, que El Salvador nunca superó, nunca corrigió los patrones de violencia que se vivieron durante la guerra? Sí, no se ha, si no hay, digamos, una revisión, verdad, de estos casos a partir de la aplicación de un análisis, digamos, del órgano judicial, no hay una construcción de una verdad jurídica en primer lugar, entonces, a partir de eso, pues, los patrones que se vinieron también sosteniendo de impunidad, verdad, se continuaron, digamos, pues, fortaleciendo y, a su vez, verdad, los patrones de violencia, si lo vemos, verdad, no hay una, digamos que señal clara, verdad, hacia la población, hacia adentro del mismo Estado para que no se repitan, verdad, no hay, hay pocas, hay pocas, este, probabilidades que con medidas como una ley de amnistía, verdad, negar el pasado, se pueda frenar todo este tipo de prácticas, verdad, son, pues, medidas bastante vacías y que buscan, pues, proteger a los responsables, entonces, sí, este, se continuó con esta situación. Agradezco, Eli, su tiempo, el tiempo que le he dedicado a este espacio, y muchas gracias también a usted por habernos acompañado en Voces Valientes, le invito a que se siga informando a través de la prensa gráfica.